Te divisa presenta. Amor, amor, amor. No me sueltes del culo. ¿Nos cuentas, mamá? Eh... Perdón. Gracias. Eliazar, ¿qué haces aquí? No sabía que también trabajabas en el aeropuerto. Carmen, estás detenida por tráfico de drogas. ¿Qué? Es broma, ¿verdad? No, Carmen, no se trata de ninguna broma. Encontramos un paquete de droga en tu equipaje. Oye, es Eliazar, qué buena onda. Vino a despedir a mi mamá. No, no, parece que están discutiendo. Para no perder la costumbre. Estás loco, Eliazar. ¿Cómo van a encontrar droga en mi equipaje? Seguro se equivocaron, tú me conoces. Yo no haría algo así. Será mejor que no se resista. Acompáñenos. No, no me toque. Suélteme. Está bien, déjala. Yo me encargo. Carmen, por favor, no hagas las cosas más difíciles. Lo siento, tienes que acompañarnos. No, yo no voy a ir a ninguna parte porque esto es una injusticia. Yo no tengo nada que ver con eso que dices que encontraron. Puede ser. Pero el hecho es que la droga estaba en tu equipaje. Y si tú no la metiste ahí, alguien lo hizo. Pero de igual manera, estás detenida. No. Espósenla, por favor. Eliazar, esto es una broma. ¿Cómo me van? Pero suélteme. Están deteniéndola, están deteniéndola. ¡Vamos! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltame, mamá! ¡No las toques! 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 Mi nombre es Vicente Cáceres, dueño de Industrias Caprico. ¿Puede usted averiguar quién soy? Se va a dar cuenta de que ni yo ni nadie de mi familia tiene necesidad de robar una tarjeta, por favor. ¡Sí! Estoy dispuesto a compensar a quien se lo quiera. Sí, ¿cómo no? Ahora se lo paso. Y muchísimas gracias por su atención. El ejecutivo del banco quiere hablar con usted. Sí, dígame. Sí, muy bien. ¿Me envía el retiro de cargos por correo electrónico? Ok, gracias. El banco va a retirar los cargos contra ella. Ofición, vaya por la señorita Cáceres, por favor. ¡Eleazar! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡¿Por qué no detienes?! ¡Mi mamá no es ninguna delincuente, Eleazar! ¡No, no, no! Tranquila, mamá. ¡Calma! ¡No! ¡No les hagan daño, solo conténganlos! ¡Eleazar! ¿Por qué se la llevan? Tu madre cometió un delito, Natalia. ¡Está detenida! ¡Vámonos! ¡Eleazar! 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 ¡Que te subas, te digo! ¡Auxilio! ¡Me quieren secuestrar! Deja de decir estupideces. ¡Ayúdenme! ¿Qué ganas con ser tan bajadera? Ya te lo dije, molestarte. Estás loca. ¡Maldita la hora en que acepté que fueras mi hija! ¡Maldita mi suerte de haber caído en manos de un desgraciado como tú! ¡Lárgate donde se te pegue la gana! ¡Vámonos! ¡Déjeme ver a mi mamá! ¿Qué está pasando? No sé, parece que detuvieron a alguien. ¡Déjeme ver a mi mamá, señor, por favor! ¡Déjeme verla! ¡Se lo suplico, déjeme ver a mi mamá! ¡Rentírese, porque la llevo detenida! ¡No me voy de aquí hasta que me deje ver a mi mamá! ¡Usted lo quiso! ¡No! ¡Natalia! ¡No, no, no! ¡Ayúdenme! ¡Natalia, no! ¡Natalia, no! ¡Natalia, no! ¡Natalia, no! ¡Suéltala! ¿Tú? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Y qué puedo ayudar? ¡Suéltame, Diego Cáceres! ¡Siempre que me ocurre una desgracia tienes que estar tú! ¡Eres mi maldito karma! Lupita. Lupita. ¿Qué pasa, oficial? ¿Dónde está la señora? La llevan detenida, la gente. ¡Vámonos! 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 ¡Corre! ¡Ajero! 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 ¿Por qué no me dijiste que la conocías cuando viste el nombre de su maleta? ¿Qué caso tenía? Soy policía. Estoy cumpliendo con mi trabajo. ¡Morales! ¡Vámonos! 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 ¡Tanquilo! 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 ¿Qué es esto? ¡Tanquilo! ¡Hay que seguirlo! ¡Hay que seguirlo! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¿Por qué detuvieron a la mujer que se acaban de llevar? No es su asunto, joven. Retírese. Por favor, conozco a esa familia. ¿A dónde se la llevan? A la agencia 27. No le puedo dar más datos. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Se acuerda de mí? Soy Irene Cáceres, amiga del señor Rentería. Ah, sí, claro. Usted vino ayer. Sí. Puedo esperarlo en su oficina porque quedamos de vernos aquí. Adelante, señorita. Gracias. Gracias. Tomé asiento, señora. Le voy a tomar su declaración. Es que yo no tengo nada que declarar. Ya le dije que soy inocente. ¿Qué? ¿Qué es esto? Como en las películas, ¿no? Detrás de ese espejo hay policías viéndome, ¿verdad? Señora, por favor, siéntese. No, usted a mí no me va a decir lo que tengo que hacer. Ya sé que estás ahí, Eleazar Medina. ¿Por qué me haces esto? Por favor, tranquilícese. No se... Esto es entre ese que está ahí detrás y yo. Dame la cara, Eleazar. A mí no me vas a tratar como una delincuente. Este testito lo estás haciendo para molestarme, ¿verdad? Eres un poco humilde. Un prepotente que se aprovecha de su puesto. Pero señora, por favor, tenga cuidado con lo que dice. Puede ser utilizado en su contra. Aquí ya lo único que tengo en mi contra es Eleazar Medina. ¿Cómo debe estar gozando viéndome aquí dentro? Dime, ¿qué te hice para merecer esto? A ver, Sergio, no se torture. Tome asiento, mire, tiene que rendir su declaración. Ustedes son los que me están torturando. Sobre todo ese disque policía que está ahí, escondido allá adentro. Eleazar, ¿tú me conoces? Me conoces desde que éramos niños. ¿Tú sabes que yo soy incapaz de hacer algo así? Soy inocente. No me hagas esto. Mis hijos... Mis hijos deben de estar sufriendo por lo que más... Sácame de aquí. Soy inocente. Yo les juro que soy inocente. Y el Dial Y... Soy inocente. You never... No. No me hagas esto. Maldito Antonio, maldito Vicente, maldito. Maldito Antonio, maldito. Amor, la pasión se ha desbordado. No hay lugar para el pasado. Comencemos a vivir. Yo le juro que en esas maletas no había nada. Yo misma guardé mi ropa. Una de mis hijas me ayudó. ¿Esas maletas siempre las ha tenido con usted? No, no, me las regaló mi novio. Me iba a ver con él en Miami. Fue ese desgraciado, el muy desdichado lo utilizó. ¿Lo conoces? Lo ha oído eso tres veces. Un tipo de lo más fantoche e insoportable. Entiendo tantas atenciones que tuvo con Carmen. Estaba preparando el terreno. ¿Cuál es el nombre de su novio, señora? Carlos Pereira. Debe estar muy preocupado por mí. Me está esperando en Miami. Averigua todo lo que pueda sobre Carlos Pereira. Tengo que atraparse infeliz. ¿Vas a dejarla libre? Quisiera, pero no puedo. La droga estaba en su equipaje y eso me inculpa. Hasta que no atrapemos a Carlos Pereira no se podrá demostrar su inocencia. Pues sí. La ley es la ley. Te juro por mis hijos que son lo más sagrado que tengan. Que yo no sabía desahogar. Es que tienen que creerme, yo soy inocente. ¿Y tú, Eleazar Medina? ¿Cómo es posible que me hagas esto? Señor, disculpe que lo moleste. Le informo que su amiga, la señorita Cáceres, la que vino ayer, está aquí y me dijo que se quedaron de ver. Irene Cáceres, ¿está ahí? Sí, señor. La dejé pasar y ya lleva rato esperándolo. Me dijo que se quedaron de ver. Qué extraño. No quedé de verme con ella. Ah, mire, ahí viene, se la voy a pasar. Señorita, es el señor Renterín. Señorita. Señorita. Gracias. Disculpe. ¿Hasta cuándo vamos a ver a mi mamá? No sabemos nada de ella. Tiene que esperar a que la gente que lleve el caso le dé informes. Eleazar Medina. Él la detuvo en el aeropuerto. Debe de estar interrogando a la detenida. Hay que esperar. Ya viene papá Juancho para acá. ¿Qué te dijo el agente? Que Eleazar la está interrogando. ¿Interrogando de qué? Mi mamá es inocente. ¿Saben qué? Yo creo que la confundieron. Pues sí, la verdad, no encuentro tu explicación. Confundes a alguien que no conoces. Eleazar sabe de sobra quién es mamá. Ahora sí se pasó. Esta no se la voy a perdonar. ¿No se les hace extraño que Carlos de Buenas a Primeras haya tenido que ir antes a Miami? ¿Qué tiene de extraño? Se adelantó porque tenía que arreglar algo de su trabajo, ¿no? Se me hace que él tiene que ver con el lío en el que está metida mi mamá. Necesito informes sobre la señora Carmen García. La acaban de detener en el aeropuerto. ¿Es familiar suyo? No, pero conozco a su hija Natalia. Y sé que se trata de una familia honorable. La señora la acaban de ingresar y la están interrogando. ¿Pero de qué la acusan? De narcotráfico. No puede ser. Tengo entendido que es una mujer trabajadora y por ningún motivo se involucraría con drogas. Tal vez, pero las evidencias le inculpan. Es muy probable que haya sido usada como mula. Qué barbaridad. Es un caso difícil y está embarrado hasta el fondo. ¿Qué les han dicho? Todavía nada. No sabemos nada de ella. Mi mamá ya iba para el avión cuando la detuvieron como si fuera una delincuente. ¿Pero por qué? ¿De qué la acusan? ¿Encontramos droga en su equipaje? No. Eso es mentira. Ya tú conoces a mi mamá y sabes que nunca haría algo así. Mi mamá es inocente, Eleazar. ¿Atrántele, Eleazar? Ya le ayudaste en sus maletas, Eleazar. Y no había nada, te lo juro. ¿Por qué no hiciste nada? Ella es tu amiga, la conoces de toda la vida. Yo también creo en la inocencia de su madre, pero lamentablemente se aprovecharon de ella. Si crees en su inocencia, ¿por qué no la dejas libre? No depende de mí, Natalia. Se tiene que llevar a cabo una investigación. Ante la ley, tu madre es culpable. Tenemos que encontrar pruebas para demostrar su inocencia. Bueno, a ver, a ver. ¿Quién pudo haberla involucrado? Su novio, Carlos Pereira. ¿Qué? No, no. Lo sabía, lo sabía. Ese tipo no me inspiraba confianza, lo sabía. Y me imagino que nunca les dijo dónde vivía o alguna otra información que nos lleve a su paradero, ¿o sí? No. Mientras no vemos con él, Carmen va a tener que quedar detenida. ¿Y podemos verla? Lo siento, por el momento no. Los mantengo informados. Estoy en mi casa. Localíceme a mi nieto como sea. No me conteste el celular y quiero saber si ya recogió a los señores Johansson. Ahora mismo trato de localizar al ingeniero. Pero los señores Johansson llamaron. Ya están instalados en su hotel y al parecer nadie los recogió. ¿Qué? Comuníqueme con ellos inmediatamente. Sí, señor. Diego está tonto. ¿Pero qué se ha imaginado? Bueno. Sí, gracias. La tomo. Antes que nada, una disculpa. Estoy muy apenado con ustedes. No entiendo qué pudo haber sucedido. Mi nieto quedó formalmente de recogerlos en el aeropuerto. Agradezco su comprensión, pero verdaderamente no tiene excusa. Sí, sí, claro. Continuamos con nuestra agenda. Mando por ustedes con mi chofer. No se muevan de allí. Gracias. Nos vemos en la oficina. Alberto, necesito tu ayuda como abogado. Es urgente. ¿Qué pasa? Te oigo muy acelerado. Ven, por favor. Estoy en la agencia 27 de la unidad especializada. ¿La unidad especializada? ¿En qué lío te metiste? Yo en ninguno, gracias a Dios. Pero alguien a quien quiero ayudar, sí. Ven. Voy para allá. Voy para allá. ¿Cómo va todo? ¿Ya tienen la mercancía? No, el vuelo de México ya llegó y tu mula no venía en él. ¿Estás seguro? Sí, investiga qué pasó. El jefe está esperando la mercancía. ¿Qué te puedo decir? Tanto el vigilante como yo jamás pensamos que Irene podía venir a provocar este destrozo. Obviamente, vamos a denunciar y vamos a hacer que el seguro se haga cargo de esto. Tranquilo, no es necesario. No pienso levantar cargos. Este asunto es entre Irene y yo. Y si así estoy pagando el precio por haber ignorado algo trascendente en nuestras vidas, lo acepto. Pero independientemente deberíamos... No voy a hacer nada en contra de Irene. Y si tienes algo en qué poner todo esto, te lo agradecería. Me voy en unas horas a Nueva York y me gustaría llevarlo conmigo. Voy a comprar algo en la tendita, me muero de hambre. Te pasas. ¿Cómo puedes pensar en comida estando mi mamá como está? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. A mí no me entra comida ni a fuerzas. Pues a mí sí. Lo siento. Por favor, no se peleen. En lo que tenemos que pensar es en conseguir un abogado. Eso es lo más importante ahora. Yo voy a llamar a una persona que conoce a un abogado. ¿Y con qué ojos le vamos a pagar? Pues habrá que buscar conmigo. Hipotecamos la fonda o lo que sea. Pero mi mamá no se puede quedar encerrada. Buenas tardes. ¿La señorita Natalia García? Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Alberto Campos, abogado. Voy a hacerme cargo de la defensa de su mamá. ¿Qué quieres, Elyasar? ¿Vienes a burlarte de mí? ¿Por qué me haces esto? Yo no te hice nada. La droga estaba en tu equipaje. Ya les dije que yo no sé nada de esa droga. Seguramente confundieron mis maletas. Cuando iba a documentar había otra mujer ahí con unas igualitas. Ella debe ser la culpable, no yo. No, no. Era tu equipaje, Carmen. La etiqueta de identificación tiene tu nombre. Sabíamos que iban a mandar un cargamento, pero te juro, nunca me imaginé que se tratara de ti. Te involucraron, Carmen. Te usaron como mula, como lo hacen con muchas mujeres que se dejan engatusar por infelices como ese Carlos Pereira. No. No. ¿Qué estás diciendo? Carlos jamás me haría una cosa así. Él me quiere, nos íbamos a casar. Dime que no es cierto, Elyasar. Dime que Carlos no me hizo esto. Estamos enamorados. No me pudo hacer esto. Dime que estás equivocado. No, viverlo. Carmen. ¿Por qué tenías que ser tú? ¿Por qué tenías que caer en manos de ese infeliz? ¿Pero te juro que voy a ganar a ese desgraciado? Iba a pagar por lo que te hizo. ¿Cómo sabía que necesitábamos un abogado? Si lo que quiere es sacarnos lana, con nosotros se equivocó porque no tenemos ni un clavo. Tranquilos, por favor. No soy abogado de oficio ni coyote. Trabajo de manera particular. Estoy aquí porque soy penalista y me interesa mucho el caso de su mamá. Pero, ¿y cuánto nos va a cobrar? Son horarios son lo de menos. Lo que importa es sacar a su mamá. Bueno, eso es cierto. Pero como usted comprenderá, tenemos que averiguar. Estamos ciscados. Si mi mamá está metida en esta bronca es por confiados. Si quieren referencias mías, se las puedo dar. Estoy aquí para ayudarlos. No para causarles más problemas. Dejémonos de desconfianzas. Si el señor llegó aquí como caído del cielo, por algo será. Lo que urge es que alguien se haga cargo del caso de mi mamá. Ayúdenos, por favor. Voy a hacer todo lo que está de mi parte por sacarla de esto. Se los aseguro. Mamá, ¿qué es lo que piensas hacer, Eleazar Medina? ¿Hasta dónde piensas llegar? Hasta las últimas consecuencias. Hijo, se trata de Carmen. La conoces desde niños. Ella sería incapaz de traficar con esas porquerías. En ningún momento he dicho que sea culpable. Pero, desgraciadamente, esa droga estaba en su equipaje y eso la incrimina. Pues, entonces, haz lo que tengas que hacer para probar su inocencia. No seas tan insensible. ¿Tú crees que a mí no me pesa, mamá? ¿Qué crees que sentí cuando me di cuenta que esas maletas eran de Carmen? Pero soy policía. Persigo a los que delinquen. Y Carmen, tenga o no tenga la culpa, cometió un delito. Está metida en un gran problema. Y lo único que puedo hacer por ella para demostrar su inocencia es atrapar al desgraciado que la metió en esto. Pues, pues, pues. Mamá, vete con los muchachos. Te necesito. ¿Qué averiguaste? No existe registro de Carlos Pereira. Como todos, usó un nombre falso. ¿Entonces ya aceptaron? Sí. Me costó convenceros, pero terminaron cediendo. La verdad, no tiene quien defiende a su mamá. No lo imaginé. Vas a deber una. ¿Me tienes que explicar con pelos y señales qué te traes con esa chava? Te explico lo que quieras. Y sí, te lo voy a beber. Te cuelgo, está llegando una de las hermanas de Natalia a comprar algo. No quiero que me vea. Estás llamando a casa de la familia García. Si no te contestamos, es porque estamos ocupados o no hay nadie. Deja tu mensaje. Si no eres un cobrador, te vamos a regresar la llamada. Eso qué. Qué simpáticos. ¿Dónde demonios estás, Carmen? ¿Qué habrá pasado? ¿La habrán agarrado? Ah, no. De tarugo me comprometo marcándote al celular. Pero tengo que averiguar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Disfrutando del sol de Miami? Bueno, fuera. Carmen nunca llegó a Miami. Investiga con tus contactos qué pasó. Por alguna razón no tomó el vuelo en México. Buenas tardes. ¿Más interrogatorios? Ya les dije todo lo que sé. Soy Alberto Campos. Voy a ser su abogado defensor. ¿Mi abogado? ¿Mis hijos lo contactaron o lo mandaron aquí de la policía? Soy abogado particular. Me enteré de su caso y me puse en contacto con sus hijos. Los cuales estuvieron de acuerdo en que yo me haga cargo de su defensa. ¿Articular? Ay, Dios mío, ¿y cómo le vamos a pagar? Por ahora eso no importa, señora. Lo que necesito es que sea absolutamente sincera conmigo. Que me diga toda la verdad. Yo le juro por lo más sagrado que tengo que son mis hijos. Que yo no sabía lo que había en esa magia. Le creo. Tranquila. Cuénteme con todo detalle cómo sucedieron las cosas. Madrina, qué bueno que estás aquí. Hija. ¿Qué han sabido? ¿Ya podemos ver a mi mamá? No, no. Pero ya tenemos abogado para que la defienda. ¿En serio? ¿Y cómo le hicieron? ¿Se apareció aquí? Sí, dijo estar interesado en el caso. Me aseguro de ser un aprovechado que nada más quiere sacarnos dinero. Al parecer no. Pero si nos cuesta, tendremos que pagarlo. No vamos a dejar a mi mamá sin defensa. No, no digo que no, pero... ¿Qué tal si nos tranza, Natalia? Nos deja peor. Imagínate. ¿En la calle y con mamá en el bote? Todo eso ya lo estuvimos sopesando mientras tú no estabas. Y decidimos correr el riesgo. No empecemos otra vez con el asunto, ¿no? Ya. Brigitte. Decidimos darle un voto de confianza y en eso estamos. Pues ojalá no les falle. Ya, no echen la sal. Tiene cada buena gente y estoy segura de que va a sacar a mi mamá. ¿Cómo me iba a imaginar que las maletas que me regaló mi novio estaba escondida a la droja? Ni siquiera sé si él lo sabía. Más seguro es que sí, señora. ¿Qué necesidad tenía de regalarle unas maletas? Espero que ya estén detrás de él. Con su confesión, usted podría salir libre inmediatamente. Jamás me imaginé que fuera a resultar peor que los otros. Que otros. No haga caso. Yo me refiero a otros... novios, novios que he tenido. Se acabó el tiempo, abogado. Sí, está bien. Solo recabo una firma. Señora García, necesito su firma en este poder. Es para poder actuar en su representación. No. Licenciado. Yo necesito a mis hijos. Se lo ruego. Aunque sea un ratito, sí. Voy a ver qué puedo hacer, señora. Con permiso. Mis hijos. ¿Qué pasó? ¿Qué averiguaste? Alguna idiota escometió tu mula. La agarraron en el aeropuerto con todo y la mercancía. ¡No hicimos! Tienes que ir a ver al jefe y hablarle de frente. Antes de que le llegue la noticia por otro lado. Tú sabes bien cómo se pone cuando algo sale mal. No tienes que decírmelo. La regaste. ¿No escogiste a la vieja indicada? ¿O qué? ¿Las hormonas te ganaron? Hasta a su hija me mandaste para que le diera trabajo. Ya no le muevas. Yo hablo con el jefe. Estúpida tiene mi número. ¿Qué sabes de Carlos Pereira, Carmen? Sí. Carmen, ¿no se te ocurrió averiguar nada sobre él? ¿Dónde vivía? ¿A qué se dedicaba? No, no. Yo lo único que sé es que era... Era de España. Tenía cinco años viviendo en México. Era viudo, nunca tuvo hijos. Y le iba muy bien en sus negocios. ¿Qué negocios? No sé. Nunca le pregunté eso. No sé qué... Qué le iba bien. ¿Y cuando querías verlo, cómo lo encontrabas? Pues le hablaba el celular. Perfecto. Márcale. Dile que tuviste un contratiempo y que no pudiste viajar. Si él se fue antes a Miami e iba a mandar por ti al aeropuerto, probablemente no sabe que te detuvimos. Toma. Buzón de voz. La llamada se cobrará al escucharlo. ¿Me manda buzón? Ya lo saben. Pero, ¿cómo pudiste ser tan ingenuo, Carmen? Dilo, Aliaza. Dí que fue una estúpida que me volví a enamorar del hombre equivocado. Dí que se volvieron a burlar de mí. Eso es lo que querías decirme, ¿no? Pues llénate la boca de gusto si eso es lo que quieres. Y si Carlos no supo apreciar el verdadero amor y me involucro en esto, pues que quede en su conciencia. No, Carmen, a mí no me lo hables de amor. Después de cuatro hombres en tu vida, me queda muy claro que lo único que buscas es a uno que esté a tu lado. Cualquier tipo que se te acerca, le das entrada. ¡Cállate! Hay que ser realistas. Mi mamá está metida en un problema muy serio. Hoy no la van a dejar libre. Pero, ¿por qué no? Usted tiene un abogado. Él la va a ayudar. No es tan fácil, hijita. Tienen que preparar su defensa y todo eso lleva mucho tiempo. Ahora lo que tenemos es que ser fuertes y sobre todo tener mucha fe. Tenemos que echarle para adelante. A mi mamá no le gustaría que nos achicopaláramos, ¿o sí? Yo mañana voy a abrir la fonda. Aunque el abogado dijo que no iba a cobrar, más vale prevenir. Tienes razón, hijo. Y yo voy contigo. Yo me quedo recogiendo la casa y luego me voy a la fonda. Yo te ayudo, chaparra. Yo me quedo con ustedes. Hay que traerle un cambio de ropa a mamá y algo de comer. ¿Cómo te atreves a presentarte otra vez aquí? ¿Y a dónde? Sí, no. Hasta donde yo sea, esta también es mi casa, ¿eh? Deberías largarte, Monterrey. Eso lo voy a decidir yo. Te has vuelto una cínica. Una desvergonzada. Pues tengo a quién salir. Porque aunque no nos guste, tú eres mi padre. Y no entiendo cómo mi madre pudo haber pasado su vida junto a un ser tan miserable como tú. No metas a Amelia en esto. Sí la meto y la meto. ¿Cuántas veces se me dé mi gana? Porque ella sí era una persona honorable que se responsabilizaba por sus seres queridos, no como otros. que lo único que hacen es aborrecerlos. Y si para ti yo soy una carga, tú, Vicente Cáceres, para mí, eres un lastre. La señora García no tiene antecedentes. Nunca ha tenido ningún tipo de problema legal. Lo entiendo, licenciado. Pero usted conoce las reglas. La detenida está en proceso. Y hasta que no se defina su situación, no puede recibir visitas. Se trata de una excepción, señor. Sabemos de antemano que la mayoría de estos casos son mujeres incautas. Son enganchadas. Permita que sus hijos puedan verla. Desde el momento en que la detuvieron, no se han separado de la agencia. Solo unos minutos. ¿Quién? Soy yo. Tengo una llamada para usted. Pásala, Lala. Es el joven Alonso. Gracias. Alonso. Hola, Irene. Te estoy esperando. Dijiste que ibas a venir a terapia. Sí, ya, ya sé que eso te dije, pero... Discúlpame que te haya dejado plantado. Decidirme de regreso a Monterrey y... Y bueno, de hecho, estoy empacando, así que aprovecho para despedirme. Adiós. Irene, Irene, espera. No me cuelgues. No tiene caso, Alonso. No insistas. Adiós. Ese imbécil. Debí quedarme callado. ¿Qué derecho tengo yo a reprocharle nada? ¿Lograste obtener algo que nos diera al paradero de Carlos Pereira o como se llame? No, no, nada. Lo peor de todo es que ese tipo ya sabe que detuvimos a Carmen. Pero era de esperarse. Seguro el camarón tiene contactos en todo el aeropuerto. El camarón. Cayendo él tiene que caer Carlos. Son cómplices. Carlos le llamó para informarle del vuelo. De otro modo, pues estaríamos como al principio. Y tu amiga estaría en Miami sin imaginarse lo que traía en el equipaje. El camarón. Ahí está la clave. Si perdieron la droga, seguramente van a querer enviar cuanto antes otra carga. y tú eres la mula perfecta. ¿Te has ganado su confianza? Ahora mismo le llamo y le digo que quiero ganar. No, 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 no. Dejemos que se acerque solo a la ratonera y que esperara que se comunique. No voy a sospechar. ¿Me van a interrogar otra vez? No sé. Solo me ordenaron que la trajera hasta acá. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué va a pasar? Hija querida. Mamá. Soy inocente, hijos. Créanme, por favor. Claro que sí, mamá. Jamás hemos dudado de ti, mamá. Gracias, hijo. Eso me da mucha fuerza para enfrentar lo que sigue. Con su permiso. Mientras están aquí voy a ver un asunto. Sí, licenciado, gracias. Me trajo un regalo de Dios. Voy a salir de esta como he salido de muchas otras que he vivido. Sí, mamá. Nada más les pido que no se dejen caer. Tienen que ser positivos y seguir adelante. Sí, mamita. ¿Qué te pareció el abogado? Como caído del cielo. Y así fue, mamita. Nos cayó cuando más lo necesitábamos. Diosito nunca nos abandona, hija. ¿Y cómo están Lupita, Paola y Brigida? Igual que nosotros. Muriéndose de la preocupación. Mamá. Hijita. Mamita. Mamita. Mamita, hay que pedirle verte aquí. Parece una pesadilla. Pero no hay que perder la fe. Tarde o temprano se va a hacer justicia. Pero se pueden tardar mucho, mamá. ¿Qué vamos a hacer mientras? ¿Seguir adelante? Las cosas no deben cambiar. A ustedes tres que son los mayorcitos se corresponde cuidar de Paolo y de Lupita. Natalia, tú que eres muy organizada, reparte las tareas de la casa. Sí, mamá. Y tu hijo, las de la fonda. Que Paolo te haga fuerte, pero sin abandonar la escuela. Sí, mamá. Y a ti, Brigida. Te encargo que cuides de Lupita. Ayúdala con sus tareas, con su ropa, con todo. Sí, mamá. Ay, mis niños. No sé cuánto pueda durar esto, pero no se dejen vencer. Ahora es como está bien. Hay que estar más unidos que nunca. ¿Cómo? Ya váyase, por favor. No me lo hagan las de ellas. Que Dios me los bendiga. Ándale. Mis hijos. No me los abandones, Diosito, por favor. Yo quería ver a mi mamá. La próxima vez te toca a ti y a Paolo, hijita. Ahora solo permitieron que entraran tres. Vamos. Mira, ahí está el abogado que atiende a mi mamá. Y el que está junto a él es el que persigue a Natalia. No andes viendo cosas donde no las hay. Vamos a comprar tus galletas. Vente. Vente. Te soy sincero, el caso es muy difícil. Lamentablemente, la portadora de la droga es ella. Haya sido como haya sido. Cayó en sus manos. Es inocente, estoy seguro. La engatusaron por ingenua. No es que a ti me es gastos para sacarla, me voy a ir. Te lo muero. No, claro que no. Me la voy a jugar con todo. No, no tengas cuidado. La delincuencia organizada utiliza nuevamente este medio para sacar estupefacientes del país. Ese tipo es el amigo de Carmen. Y esa policía es la que andaba enganchando el camarón. ¡Imbécil! Por eso nos descubrieron. Camarón, ya sé por qué nos tiraron la mula. La vieja que te estabas enganchando resultó ser policía. ¡La estoy viendo en las noticias! Sí, yo también las estoy viendo. Yo no voy a pagar por un error tuyo. Habla con el jefe y aclárale cómo estuvieron las cosas. Ey, ey, tranquilo, ¿eh? Yo no soy de los que se esconde. Pero antes, esa vieja me las va a pagar. ¡Ah! ¿Quién crees que está con el abogado de mi mamá? Hola. ¿Quién? Diego. ¿Y qué te anda persiguiendo? ¿Diego? ¿Dónde los viste? Allá afuera. Aquí en la pencerrada. Ahora vengo. Cholo, Rambo, el negro, no. Este no, 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 tampoco. No, no, no. Ninguno de los que hemos visto este rotadero no está en la base de datos. Es el camarón. Hola, mi amor. ¿Dónde andas? Trabajando, mi vida. Nos vemos en la noche en el bar. Te tengo una sorpresa. Me encantan las sorpresas. Ahí te veo, cariño, un besos. Tenías razón. Me quiere dar una sorpresa. Seguramente será un viaje. La verdad no te puedo explicar muy bien qué me pasa con Natalia, pero siento que tengo que ayudarla. Aunque hasta ahora lo único que ha hecho es rechazarme. ¿Y qué crees que pase si se entera que tú me mandaste? ¿Qué haces aquí con este tipo, jugado? ¿Hasta cuándo vas a perseguirme? ¿Seguro te enteraste de mi desgracia y quieres sacar provecho hundiendo a mi mamá en la cárcel? ¿Tanto me odias, Diego Cáceres? ¿Hasta dónde quieres llegar con tu venganza? ¡Nos descubrieron! ¡Cierra la calle de inmediato! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Diego es la única persona que se ha preocupado por mí. Pero aún así me siento la mujer. La mujer más sola de este mundo. Te van a trasladar al recursorio. Es que yo no quiero ir a la cárcel. Tienes que ser muerto. Es que no puedo. Por favor, salgo, Aliasar. Yo no quiero ir a la cárcel. No puedo hacer nada. Daría lo que sea porque esto no fuera realidad. Señor, tenemos que irnos. No, no, no. Por favor, no me dejes ahí. Yo no hice nada. Yo soy un hombre afortunado y asiste solo para mí. No creo haberme equivocado porque contigo soy feliz. Que aunque estuvimos separados sin tus besos yo me clavo en el... No, no me dejes. No.